Resulta que hemos mencionado en las últimas intervenciones palabras claves, como la de agencia espacial, agencia nacional, o si debería ser algo internacional, o la europea. Entonces, vemos que también hay ideas como las de soberanía, porque en definitiva, una primera aproximación de quiénes son los sujetos de derecho en el derecho internacional son los estados. Pero también mencionamos que hay empresas y son privadas, y también mencionamos la sociedad civil, como expresamente señalaba José, de que en Israel la sociedad civil tuvo una actuación muy importante. Elisa, vamos a hablar un poco sobre agencias espaciales, necesidad de que si la tengan o no los estados, e incluso, como ocurre en Europa, de que sea una agencia europea, y si eso no puede chocar con el desarrollo interno de los estados que forman, por supuesto, en el caso Europa, la agencia europea, y si en el caso latinoamericano sería viable y recomendable una agencia latinoamericana espacial. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, creo que es bastante interesante, bastante conveniente, que cada estado cuente con su propia agencia espacial nacional, porque da un sentido de unidad, de poner en práctica una estrategia espacial, una política espacial. Por ejemplo, en el caso de España no tenemos una agencia espacial como tal, tenemos un organismo, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, CDETI, que está en combinación con los distintos ministerios españoles que tienen competencia espacial y, bueno, pues realmente funciona, funciona, funciona bien. Lo que pensamos, y la industria espacial española también opina, que bajo una única voz o una única agencia sí que podríamos tener mayores beneficios, ya tanto de política, de gestión, de relaciones internacionales, de fomentar acuerdos internacionales, bilaterales, multilaterales, etc. Con lo cual yo creo que sí es conveniente el que se tenga. En el caso, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, en definitiva, claro, es como la Agencia Madre, ¿no? Es decir, nosotros funcionamos muy bien con CDETI, pero sí es cierto que siempre está la Agencia Espacial Europea ahí, ¿no? La Agencia Espacial Europea es fundamental. ¿Por qué? Porque la Unión hace la fuerza. Entonces, distintos estados, aunque tengan sus propias agencias espaciales nacionales, como Francia, como Reino Unido, como tantos otros, Italia, etc., tienen sus propias agencias espaciales nacionales, pero a la vez forman parte de la Agencia Espacial Europea, que se crea en 1975, en el que España también fue miembro fundador. ¿Qué pasa? Que la agencia establece unos programas obligatorios y otros opcionales. España, por ejemplo, participa en todos ellos. Y eso significa que hay una gran oportunidad para nuestra industria. ¿Por qué? Porque participa en todos aquellos proyectos. Por tanto, se fortalece. Es decir, siempre habrá estados que tengan una mayor capacidad. Lógicamente, pues Reino Unido, Francia, Alemania y Italia van a la cabeza, lógico. Luego estamos otros estados medianos y luego, bueno, pues otros estados que van a la faga. Pero todos nosotros hemos conseguido lo que no hubiéramos conseguido si no existe la Agencia Espacial Europea. Por tanto, la pregunta que me haces, si es conveniente en el ámbito latinoamericano, por supuesto que sí. Porque ya hemos visto el ejemplo que tenemos en la Agencia Espacial Europea. Entonces, todos juntos trabajamos en proyectos conjuntos que nos benefician tanto a la sociedad, tanto en el retorno industrial, en el retorno económico, exportaciones, en fin. Creo que es muy aconsejable. La verdad, hay que ponerse de acuerdo que no es fácil. Pero, desde luego, si España no hubiera contado con pertenecer a la Agencia Espacial Europea, vamos, estaríamos en los albores de los albores. No hubiéramos hecho ni la tercera parte. Entonces, se necesita esa y luego, además, claro, por supuesto, también proyectos como la Estación Espacial Internacional. España participa a través de la propia Agencia Espacial en la futura Estación Cislunar, la Deep Space Gateway alrededor de la Luna. España va a estar a través de la Agencia Espacial Europea. Por tanto, eso te anima a un fortalecimiento de la industria y, por tanto, de la nación. Porque, en definitiva, claro, luego hay retorno económico, retornos de beneficios sociales, miles de puestos de trabajo. Con lo cual, claro, yo que te voy a decir, es altísimamente recomendable. Una agencia espacial latinoamericana, yo creo que se impone. Tengo conciencia de que se han hecho intentos, de que la idea ya estaba rondando, pero, bueno, pues se está dilatando, pero en algún momento tendrá que empezar a constituirse. A lo mejor, pues entre poquitos estados, no todos a la vez, pero a lo mejor digan, bueno, pues mira, entre cuatro estados vamos a crear esto, podría ser una opción. Y luego, oye, los que quieran, pues que se vayan sumando al carro. Entonces, yo creo que eso da una potencia. Es que la unión hace la fuerza. Ese es el asunto. Y entonces, tanto los que tienen menos capacidad económica se aprovechan también del tirón de los que la tienen más, porque te permite participar en acuerdos, en convenios, y luego los que tienen mayor potencia la doblan también, porque también están contando con otros estados. Con lo cual, yo creo que, vamos, es plenamente recomendable y no creo que tardemos mucho en verlo. No lo sé. Vosotros diréis a ver qué se cuece por allí. De eso, entonces, nos hablará Juan. Desde su perspectiva, desde Argentina, que digamos que es uno de los países de la región con más desarrollo en esta área, si la generación, la creación de una agencia latinoamericana pudiera darse, y si sabes de algunas de esas conversaciones, esos avances que se han tenido, y cuáles serían esos países, digamos, que liderarían la formación de una agencia latinoamericana. Bueno, en principio creo que sí, que estratégicamente es fundamental que los países cuenten una agencia espacial, porque eso ordena tanto al sistema científico y tecnológico como a la industria local. Eso, por lo menos en Argentina, lo que sirve es como, lo que les decía, una hoja de ruta, qué es lo que propone el país en materia de acceso al espacio, observación de la Tierra, desarrollo de aplicaciones. Entonces, un poco los actores se acomodan detrás de ese plan espacial y proponen soluciones alternativas. Por lo tanto, creo que sí, que debería estar ese organismo en cada uno de los países, y también eso facilitaría muchísimo más la constitución de una agencia espacial latinoamericana. O sea, lo que me pregunto tanto en Argentina como en Latinoamérica es, ¿para qué vamos al espacio? Y les cuento para qué va a Argentina el espacio. Argentina va al espacio para mirar la Tierra. Argentina lanza satélites no para mirar el espacio profundo, sino para obtener información sobre el suelo argentino y sobre las costas argentinas, porque nosotros necesitamos saber los niveles de humedad del suelo, los niveles de salinidad del mar, porque somos productores de alimentos, somos uno de los principales productores de alimentos del planeta, entonces nos focalizamos un poco en eso, en satélites de observación de la Tierra. De hecho, ahora les paso el anuncio, este sábado se lanza de cabo al Cañaveral, un satélite que es el SAOCOM-1B, que es el segundo satélite, es un satélite de observación de la Tierra, un radar de apertura sintética, que lo lanza SpaceX, justamente de lo que hablábamos, este sábado a las 8 de la noche a la Argentina, así que bueno, ahí tienen un lanzamiento para ver, un plan para el sábado les armé. No, y volviendo a esto, nosotros vamos al espacio para mirar la Tierra, para tratar de proveer información a los sectores socioeconómicos, a la agraindustria, al campo, y también comercializar algunas de esas soluciones. También vamos al espacio para cuidar a nuestra población, Argentina tiene un desarrollo muy importante, lo que se llama epidemiología panorámica, que es tomar vectores y datos desde el espacio para prevenir brotes infecciosos, por ejemplo, dengue, por ejemplo, cólera, y ahora estamos trabajando en COVID. Es decir, a partir de determinada información que obtenemos del espacio, como vegetación, nivel de humedad, humedad del suelo, clima, se hacen determinados análisis matemáticos, y nos da una probabilidad bastante alta de qué región puede haber un brote de dengue. Entonces, ahí mandamos a la salud pública de ese lugar, a que humigue o haga lo que tenga que hacer. O sea, tiene una función social también. Yo creo que las problemáticas que tiene Argentina es la misma problemática que puede tener Brasil o Venezuela. Yo creo que podemos interactuar, de hecho estamos interactuando, bueno, Argentina en 2022, uno se sabe si 2022 o 2023, va a lanzar un satélite que está en construcción en Argentina, en Bariloche, que es el Sabiamar, que es un satélite que va a servir para la observación de las costas, tanto de Brasil como de Argentina, para tratar de profundizar y de impulsar la producción de la pesca, y también detectar de forma rápida y temprana los derrames de hidrocarburos. Así que existen herramientas, y existe cierto historial de colaboración entre los países, pero todavía no se pudo, no pudo tomar forma de agencia espacial. Yo creo que es cuestión de seguir trabajando, de seguir charlando. También nosotros tenemos una alternativa, que es mirar un poco lo que hizo Canadá, que Canadá es un miembro extracomunitario de la Agencia Espacial Europea, y vuelvo a lo que le decía al principio, es pensar globalmente y actuar localmente. Obviamente lo ideal sería constituir una agencia espacial latinoamericana, porque tenemos los mismos problemas, y tenemos creo que las mismas formas de encararlos, y cada país puede aportar algo a esa construcción de una solución global, pero bueno, es cuestión ya un poco más de la geopolítica, pero nunca hay que perder el diálogo, y un poco también para eso sirven los foros internacionales, como los de Naciones Unidas, para aceitar estas cuestiones, y hacer que esto sea realidad. Tomo la expresión de Lisa de en la unión está la fuerza, porque en efecto es así, y le voy a pasar a José para que nos desarrolle un poquito lo siguiente. Ya entendemos más o menos cuáles son las áreas que se pueden estudiar o que se pueden desarrollar desde el punto de vista de la industria espacial, que no solamente es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia nuestro propio, no solamente nuestro propio planeta, sino nuestras propias comunidades directas. Sabemos que hay que, digamos, no romper paradigmas, sino explicar cuál es esa misión, y para qué sirven todas estas actividades. Entonces, José, me gustaría que nos dijeras un poco en qué se beneficiaría la sociedad común, la sociedad civil, con este tipo de actividades, y por qué una agencia pudiera ayudar a potenciar ese tipo de actividades, ese tipo de, digamos, de crecimiento social. Ok. Bueno, tenemos que una agencia espacial tiene, o va a tener como fin, lo que es el desarrollo de políticas espaciales, y quizás también cuestiones de cooperación a lo externo, vinculadas con la industria espacial en un país. Ahora, como comentaba Juan, podemos ver que las potencialidades del sector espacial para el ciudadano común son inmensas. O sea, digamos que el límite viene siendo la imaginación. podemos utilizar o podemos beneficiarnos de la industria espacial desde la agricultura, desde la pesca, desde cuestiones de desarrollo urbano, desde aspectos como planificar o replanificar las ciudades, cuestiones que cada vez se hace mucho más necesario. Podemos usarlo para medir el crecimiento demográfico, podemos utilizarlo para crear... nuevas ciudades con un impacto mucho menor al ambiente, podemos estudiar cuál ha sido el impacto que ciertas actividades han generado en el medio ambiente, por ejemplo. en Venezuela, el impacto generado es la industria... digamos que si se toma conciencia de ello y se apoyan en la industria espacial, este tipo de que crearse quizás ciertas políticas para lo que viene siendo la concesión de... las concesiones para la explotación de oro y otros minerales, quizás con un impacto mínimo o más pequeño al ambiente, porque siempre va a tener implicaciones ambientales. Una vez en un foro, estuve escuchando a una persona que creó una empresa por medio de la industria espacial. Esta persona se fue a Estados Unidos y su trabajo era limpiar piscinas. Entonces, lo que hizo fue tomar imágenes satelitales del sector donde él estaba y se dedicó a hacer marketing y a difundir su trabajo en los espacios donde él veía que tenían más piscinas. Entonces, aquí vemos cómo las personas van adaptando el sector espacial en torno a sus necesidades. Otro espacio muy importante dentro del sector espacial viene siendo las comunicaciones. Digamos que mensualmente o quizás cada dos o tres meses ven que las empresas o las grandes empresas a nivel internacional piden más y más concesiones para lanzar satélites destinados a lo que es el sector de telecomunicaciones. Y es que vivimos en una sociedad que está cada vez más conectada, vivimos en una sociedad que necesita estar cada vez más conectada y estos servicios, pues sin duda alguna se van a requerir y su requerimiento pues va a ir en aumento. Vemos, por ejemplo, cómo en Venezuela este tema de las comunicaciones y el internet varía tanto y es tan, digamos, sí, es tan pésimo el servicio en comparación con otros países que si una empresa propone un desarrollo serio y pues el Estado se lo tome en serio el Estado de Venezuela va a requerir sin duda alguna de muchas empresas vinculadas con el sector de las telecomunicaciones. Sobre una empresa, sobre una agencia espacial regional coincido con los otros exponentes de que es muy, muy necesaria, ¿no? Pero lo que yo veo que le ha faltado acá a Latinoamérica es lo que comentaliza que es ponerse de acuerdo. Sí. O sea, como que cada vez que vas a hablar tú que vas llegando a la final de la exposición y poner como que tienes José, yo creo que a ti te tienen medido el tiempo de exposición porque al principio se ve perfecto. Los países de Latinoamérica parece muy complejo y por esa razón es que necesitamos mejores conexiones y mejores satélites. Bueno, ¿vieron qué complejo es a veces conectarse, ¿no? Y para eso están las cosas. Elisa, yo te voy a preguntar a ti algo en particular y venía con una conversación antes de que empezáramos la sesión, que uno empieza a hablar y me preocupa es que el tiempo pasa y son cada vez temas más interesantes, más interesantes, más interesantes y uno siempre queda con ganas de más. Y tú nos comentaste de manera muy previa de que el año que viene empieza un curso especialización en materia de derecho espacial. A pesar de que ese tema no lo teníamos previsto para hablarlo directamente, yo creo que hay una necesidad urgente de promover el contenido de estos conocimientos y además de eso hay muchos estudiantes de derecho que no se topan con esto sino después que se gradúan. Entonces, yo creo que hay que empezar a promover la existencia de esta especialidad desde los primeros años, de los primeros meses, incluso antes de empezar la carrera para que las personas tengan esa vocación o a lo mejor la tenían y no la tenían canalizada. Háblanos un poquito sobre esos cursos ya con un tino más específico hacia el área del derecho espacial. Bueno, pues mira, tienes toda la razón que realmente el sector espacial es tan importante en nuestras guías, es decir, desde electrodomésticos, los móviles, el GPS o bueno, Galileo o lo que sea que te lleva a sitios, es decir, lo tenemos en la vida diaria, en la vida diaria está presente la tecnología espacial. Entonces, yo creo que es un aspecto tan importante de nuestras vidas que realmente es que incluso desde el colegio, desde el colegio los niños tendrían que saber por lo menos qué aplicaciones tienen, es decir, ya desde pequeños iniciarles un poquito en todo este sector que es que cada año que va pasando más vamos a depender, ¿no? Incluso ahora mismo estás dependiendo de un satélite, por tanto, yo creo que desde los primeros estadios debería de haber esto. luego, el derecho espacial yo creo que tiene ya suficiente envergadura a nivel internacional como para que hubiera carreras o grados especializados en esto. Sí, en el ámbito de la ingeniería lo tienen, porque los aeronáuticos pues tratan de esto, pero desde el punto de vista del derecho o desde el punto de vista de la política o de la economía no hay, no hay, por lo menos en España, sí que, por ejemplo, existen en universidades europeas o incluso la McGill de Canadá o pues cursos de especialización del derecho aeronáutico y espacial. Normalmente estos dos derechos van siempre juntos, no tienen nada que ver jurídicamente, pero sí es cierto que hay una cierta asimilación en el sentido de que están las fronteras una a continuación de la otra, bueno, frontera de momento entre comillas porque no hay una delimitación formal entre espacio aéreo y ultraterrestre, aunque ya un par de estados lo han puesto a 100 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar, que viene a ser un poco la doctrina entre 100 y 120 kilómetros de altitud y entonces suelen darse siempre, es difícil encontrar un curso únicamente de derecho espacial de especialista, es decir, nosotros desde la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial si hacemos jornadas, hacemos seminarios sobre derecho espacial solo o sobre derecho aeronáutico, etcétera, pero encontrarte una especialización únicamente en derecho espacial es muy complicado, por ejemplo, Leyden y McGill ofrecen cursos de derecho aeronáutico y espacio, siempre hay una cierta porque puede llegar un momento en el que el estado de la técnica llegue a decir, bueno, es que a lo mejor un avión comercial, bueno, sería difícil, pero bueno, una aeronave llegue incluso a operar, por ejemplo, el proyecto que habría del avión espacial, entonces, claro, dices, bueno, es un avión que te puede llevar de tierra a la estación espacial y volver o bien es un avión que te puede llevar a Madrid, a Australia en dos horas porque va a operar la mayor parte de su tiempo por el espacio ultraterrestre y luego aterriza, entonces, la técnica va evolucionando de tal modo que no es que se vayan a mezclar ambos derechos que cada uno tiene sus normas jurídicas independientes pero siempre hay una cierta asimilación, entonces, a la pregunta que me haces realmente es necesario que en habla hispana hubiera un curso verdaderamente de especialista porque los que tenemos Leiden, Magui, a lo mejor algún otro, no sé si en Japón o en China había también, pero claro, son en inglés, entonces, dices, oye, pues buenas ganas, si nosotros somos una comunidad de hispanohablantes que además tenemos profesionales expertos, ¿por qué no aprovechar nuestra lengua? Que por muy bien que hables el inglés, pero bueno, siempre hay una comodidad, oye, pues en hablar en español, ¿no? Entonces, hablamos con la Universidad Pontificia Comillas que también tiene delegaciones en Latinoamérica, es una, si no es la más prestigiosa de España, está entre las principales, ellos tienen un máster de Derecho Marítimo y que evidentemente las empresas cuando ven que tienes el máster en Derecho Marítimo te contratan, entonces, dijimos, bien, ¿por qué no hacemos lo mismo respecto al Derecho Aeronáutico y Espacial? Entonces, es un curso que son 300 horas donde, si hay una mayor carga de aeronáutico, porque lógicamente la legislación aeronáutica está más desarrollada, pero en el módulo espacial se ve todo lo que se necesita saber, es un curso de posgrado, son 300 horas, no es un máster, pero a los efectos de que el alumno salga completamente preparado para, da igual que sea abogado, que sea ingeniero, que esté graduado en economía, en políticas, en lo que sea, es decir, todo el mundo lo puede entender y luego, claro, tienes un grado de especialización que, si te vas a cualquier entidad del sector o a cualquier empresa, no estás perdido, sabes perfectamente cuál es la normativa internacional, cuál es tu normativa nacional y a qué tienes que atender, ¿no? Entonces, el curso, eso es lo bueno que tiene, es decir, la excelencia académica es impresionante, los profesores son, pues, ingenieros, abogados, es decir, están en el ejercicio de su profesión, es decir, hay algunos que también son profesores de la universidad, pero, pero básicamente son todo personas que están ejerciendo su cargo, es decir, que si te van a hablar de los slots o te van a hablar de la teleobservación de la Tierra, es que te van a venir del sitio donde se está llevando a cabo eso, es decir, luego tenemos invitados especiales de la Agencia Espacial Europea, del director jurídico, Marco Ferranzani, también del que lleva todo lo de protección planetaria, es decir, tenemos el personal del INTA, de los ministerios, entonces, es un curso altamente recomendable, tiene de bueno también que tiene prácticas en empresas o entidades del sector, que eso es importante, porque, claro, el alumno pues dice, bueno, yo hago este curso, pero tengo luego posibilidad de hacer unas prácticas en una empresa, donde yo voy a aplicar mis conocimientos, la empresa ya sabe, porque han suscrito previamente un acuerdo con nosotros, de que ese alumno controla todos esos aspectos que vienen en el programa y oye, pues quién sabe si luego se queda en esa empresa o no, o se va a otra, pero bueno, tiene una opción y luego se va a impartir tanto presencialmente como en remoto, en remoto significa que tú vas a interactuar con el profesor, es decir, desde tu ordenador puedes hacer las preguntas que quieras, no el sistema online que es la grabación que tú ves y ya está, no, es decir, es un sistema nuevo que han puesto que funciona maravillosamente en la universidad y entonces ahí el alumno está más cercano y bueno, pues la verdad que, bueno, gracias por comentar esto, parece que estoy aquí haciendo publicidad de mi libro, pero bueno, realmente yo creo que es importante, es decir, que los hispanohablantes sigamos unidos, es nuestra fuerza, entonces, que están muy bien los otros cursos en inglés, están maravillosamente y además el inglés hay que saberlo, hay que aprenderlo porque además en nuestro ámbito es fundamental, yo no digo que no, pero aprovechando que tenemos esto en común, ¿por qué no? Claro, yo creo que es una de las mayores fortalezas que tenemos la comunidad hispanohablante, si no aprovechamos eso que es lo más natural que tenemos, que queda entonces para otras cosas, si lo que me, es más, ¿quién hubiera pasado si yo recién graduado hubiese sabido a lo mejor de ese programa estuviera yo metido allí? Pues mira, sí, verdaderamente hubiera sido mucho más cómodo porque claro, yo que ya tengo mis añitos, pues resulta que claro, cuando empecé mi tesis doctoral, pues claro, era, digo, ¿dónde saco información? Pues afunto abajo porque estaba en internet ni edad nada, tenías que ir a las bibliotecas de, bueno, pues las que había aquí en la Haya, estuve en el Palacio de la Paz sacando, me vine con una maleta llena de fotocopias que yo creo que esto ya electrocutará de todas las fotocopias que pude hacer, entonces claro, ya ves que tienes una facilidad porque primero por internet que siempre, bueno, siempre con cuidadito, pero bueno, tienes acceso a Naciones Unidas, a tal, o sea, tienes acceso a muchísima documentación y luego pues a cursos, jornadas online, digo yo, Dios mío, digo, si me hubieran dado a mí esta facilidad, me hubieran metido directamente a hacer el curso, vamos, sin pensarlo dos veces y encima haciendo prácticas en alguna empresa, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido estamos avanzando mucho y bueno, pues claro, yo lo veo altísimamente recomendable porque he estado trabajando en ese programa y verdaderamente pues claro, contamos con profesionales de primera mano, es decir, gente que es profesional de eso que está haciendo, eso es lo fundamental porque claro, a lo mejor hay otros cursos pues que sí, que te hablan, pero bueno, pues te hablan en general, tal, no sé qué, y te estuvo a con esto, no, no, aquí vamos al grano, es esto y para esto, esto y esto, el alumno te puede hacer una pregunta, oye, pero entonces, ¿qué pasa si no sé qué? Pues bueno, o sea, quiero decirte, es muy, interactuable porque no es mandar, pues es un trabajo que has hecho y que el alumno se lo lea, eso no es, es decir, el especialista tiene que ser un especialista, entonces claro, es un programa a la rota de contenido porque claro, en 300 horas hemos metido lo máximo, o sea, lo máximo, o sea, sería más bien a poco más que hubiéramos puesto de trabajos de alumnos y tal, hubiera sido ya el máster, entonces claro, lo hemos condensado a tope para ceñirnos a 300 horas, pero bueno, yo creo y te agradezco la verdad, la posibilidad de poder comentar esto porque lo veo pues muy interesante, muy interesante y yo creo que tenemos que seguir trabajando en cursos largos, cortos, charlas interesantes como estas que sirven para iniciar o para continuar con este interés porque ya te digo, es que el espacio, bueno, el derecho aeronáutico por supuesto también porque es más, lo vemos todos los días, ¿no? Aeropuertos, vuelos, etcétera, pero claro, el derecho espacial es que lo tenemos en nuestra vida diaria todos los días y mucha gente no sabe que todo lo que tiene en su casa y todo lo que dispone viene de la tecnología espacial. Mira, y yo creo que no queda duda alguna de la pasión que le estás poniendo el programa. Totalmente. Lo que es totalmente claro. Lo que sí, a modo, digamos, porque muchos de estos programas que yo hago, más que destinados a los abogados ya graduados e incluso con especialización, me recuerda mucho a los muchachos que están en pregrado e incluso aquellos que no han empezado a estudiar en la universidad, es decir, que todavía no han descubierto su verdadera vocación y yo creo que tal vez a lo mejor, por supuesto, no un curso completo, pero sí una presentación de en qué consiste esto, diseñado y destinado para muchachos de 14, 15 años, les puede a lo mejor abrir esa ventanita que todavía tenían, digamos, esa duda o esa, digamos, esa vocación natural y van a entrar a la universidad con una pasión como la que tú estás transmitiendo. Entonces, yo creo que si bien hay que trabajar a los especialistas y al detalle minucioso a lo mejor de la norma y de los retos, yo sí creo que hay que hablarlo de manera mucho más, digamos, global, con un lenguaje mucho más llano, incluso para aquella persona que todavía no haya decidido qué estudiar. Yo creo que es sumamente importante eso. Sí, por supuesto que sí, claro, porque eso te abre un gran abanico de posibilidades, ¿no? Es decir, es gente que a lo mejor, bueno, pues no sabe ni que existe o tal, pero que a lo mejor en una charla divulgativa en colegios, en tal, oye, tenéis esto que mira, o sea, de espacio tienes ingenierías, tienes derecho, tienes económicas porque tendrán que llevar las cuentas, es decir, tanto abanico de posibilidad que tienes toda la razón, es decir, había que crear esas nuevas vocaciones, ¿no? Y el riesgo mayor que yo estoy pasando aquí es que si fuese por mí, yo me quedo un pocotón de horas más y yo sé que Juan también y José también. Entonces voy a eso.